Buenas, mi nombre es Noren Caballero, soy egresada de la carrera de Máster en Administración y Negocios Internacionales, muy satisfecha de haber culminado mi carrera en UTH Florida University. Quiero invitarte a ti que no te has decidido a culminar tu carrera o a iniciar tu carrera para que te matricules hoy en UTH Florida University. Te esperamos. Más información www.máster.com